Este documental está dedicado a la gloria de Dios, para reconocer el esfuerzo de todos nuestros pioneros nacionales y extranjeros, y a la inolvidable memoria de nuestros padres, José Fidel y Elpa Lilian Omaya Castillo, por parte de sus hijos, Blanca Maribel, Elí, Ernesto y Evelyn, Misael y Aviel. 25 de diciembre de 2010 Casa de la Historia de la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en El Salvador Y cuando aparezca el Príncipe de los Pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 1 Pedro 5.4 Nuestro primer misionero pentecostal del Evangelio en El Salvador, llegó al país en el año de 1906, procedente de Victoria, Canadá, tenía 37 años de edad a su arribo. Entre 1910 y 1912 había cosechado unos 500 convertidos y muchos bautismos en el Espíritu Santo. Varios de estos convertidos luego se volvieron predicadores. En el año de 1917, y estando en el cantón Palo de Campana del Volcán de Santa Ana, contrajo matrimonio con María Rodríguez Hurtado, originaria de Chalchoapa, quien era viuda y con dos hijos. Pasó a la presencia del Señor el 18 de febrero de 1945, tenía 76 años de edad, y su esposa el 26 de febrero de 1965. Ambos descansan en el Cementerio General de la Ciudad de Santa Tecla. El primer pionero nacional y fundador de las Asambleas de Dios en El Salvador, Francisco Ramírez Arbizú, vio la luz de este mundo en el año de 1888, en la ciudad de Coatepeque, Santa Ana. En 1905, experimenta el bautismo del Espíritu Santo, y en 1919, conoce a Federico Mevius en las Lomas de San Marcelino. A la edad de 27 años, contrae matrimonio con la señora Tomasa Elvira Recén, boda que fue celebrada en la Iglesia Apostólica Libre, y posteriormente, 14 hijos llenaron de mucha alegría el hogar. El 18 de noviembre de 1926, en la décima convención de pastores delegados de las Asambleas de Dios en México, Francisco Ramírez Arbizú, de Corbatín y de pie en el extremo izquierdo de la fila de arriba, buscaba apoyo para establecer las Asambleas de Dios en El Salvador. En las filas de enfrente, y sentado al medio junto al niño, están los esposos, Geo y Francisca Leister, quienes posteriormente vinieran al país junto al hermano Henry C. Paul, para verificar lo que Francisco Arbizú había contado sobre la naciente Iglesia Evangélica Pentecostal salvadoreña, y así evaluar la posibilidad de enviar a un misionero para que organizara las Asambleas de Dios en El Salvador. Como resultado de dicha evaluación, enviaron al misionero Rafael Williams, junto a su esposa Joya y su primogénito Owen. Los misioneros Geo y Francisca Leister, cuando vinieron a El Salvador el 26 de diciembre de 1926, a verificar la petición que Francisco Ramírez Arbizú había hecho en Estados Unidos y México, para fundar Asambleas de Dios en el país. A su regreso, recomienda al igual que el hermano Henry C. Paul, enviar misioneros a El Salvador. Los misioneros Pleistel regresaron a Estados Unidos el 14 de abril de 1927, y al llegar, entregan un informe favorable sobre las entonces Iglesias Libres que deseaban formar parte de la organización. Nuestros misioneros y pioneros ocuparon la mula, el tren y el caminar a pie como medios de transporte. En esta fotografía, la nieta de Arbizú, Olga Elvira, relata que el fundador venía de Chalatenango, donde había predicado por varios días, y antes de salir, los enemigos del Evangelio, que casi siempre eran dirigidos por los sacerdotes católicos de la época, les lanzaron agua hirviendo para expulsarlos. En otras oportunidades también les lanzaron piedras, palos, basura, lodo, estiércol, cocos, fruta podrida, entre otras cosas. De los primeros convertidos y grandes benefactores de la naciente Iglesia Cristiana Evangélica, tenemos a los esposos Sotero y Sabas Navas, en su casa ubicada en las Lomas de San Marcelino, a dos cuadras del Instituto Bíblico, cerca de donde hoy es el Parque Ecológico Cerro Verde, se alimentaban y hospedaban continuamente muchos creyentes, pastores y misioneros. Financiaron a hermano Francisco Ramírez Arbizú en su viaje a Estados Unidos y México en 1927. Hermana Sabas, esposo de hermano Sotero, era prima hermana de Rodríguez Hurtado, esposa de Federico Medio. Como primer misionero y fundador de la Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de El Salvador, tenemos a Rafael Darby Williams, que nació el 4 de agosto de 1902 en Southbrook, Inglaterra, siendo el séptimo de ocho hijos de James y Sarah Williams. Viaja desde Inglaterra hasta los Estados Unidos para iniciar sus estudios en teología y estando en el Instituto Bíblico Pentecostés de San Francisco, California, conoció a quien sería su esposa, Joya Studer, y después de que ambos se graduaron de teología, contrajeron matrimonio el 23 de diciembre de 1925. Templo Betel de Santa Ana, primer sede nacional de la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios de El Salvador, construido bajo el liderazgo de Rafael Williams en 1937, fue por 28 años la sede nacional de la SEAD. Fue el martes 11 de mayo de 1937, que los misioneros Rafael y Joya Williams y los salvadoreños Francisco y Tomás Elvira Ramírez Arbizú compraron esta propiedad a la señora Juana Olmedo, a un costo de 1.200 colones salvadoreños, bajo los oficios del doctor Manuel Bolaña, quien tenía como número de teléfono el 74. En esta ocasión se encontraban los hermanos Pablo Finke en Binder al fondo, Cipriano Barraza al medio, quien es uno de nuestros sinólogos, y Rafael Williams de camisa blanca, cantan del himnario inspirado. Este era un carro marca Plymouth, que Rafael Williams había equipado con altoparlantes y había bautizado con el nombre de Avance la Luz. Nuestros fundadores Rafael Darby Williams y Francisco Ramírez Arbizú fundaron la Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de El Salvador del 18 al 21 de abril de 1930 en la ciudad de Aguachapán, aunque el nombre Pentecostés se dejó de usar años después. En este esfuerzo de fundación les acompañaron cerca de ocho iglesias y 84 hermanos que decidieron incorporarse a la nueva denominación. Entre las iglesias fundadoras podemos mencionar a Quezaltepeque, las Lomas de San Marcelino, Gramales en Chalatenango, Las Higueras, el Congo, Armenia y el Guayabo. Williams llamaba a Arbizú como mi amigo chico y a veces le decía a Paco. A pesar de sus diferencias raciales, lingüísticas, académicas, culturales y de edad, Arbizú era mayor 14 años. Eran muy amigos, se trataban de voz y se hacían frecuentes bromas, tal como esconderse la ropa mientras alguno de ellos se bañaba. Esta amistad duró 55 años, desde 1927 hasta que hermano Rafael murió en 1982. Misionero Roberto Bender Fundador de la Misión Centroamericana en El Salvador Amigo de Rafael Williams, a quien conoció en las Lomas de San Marcelino, en donde Bender, al igual que Mebius, ya tenía grupos de creyentes dentro de su denominación cuando Williams llegó al país. Misionero Cybersome Llegaron desde Guatemala al país en 1939 con la intención de apoyar al misionero Mebius. Fundaron la denominación Las Iglesias de Dios, congregación que tomaron después de la muerte de Federico Mebius, quien antes las llamaba Iglesias de Dios Apostólicas Libres. Hermano Elías Magaña les ayudaba en la dirección de alabanzas al misionero Cybersome durante sus jornadas evangelísticas. El misionero Cybersome bautizó a hermano Cristóbal Ramírez en el lago de Cuatepeque en el mes de mayo de 1952. Poco tiempo después, Cristóbal Ramírez se incorporó a la ciudad de El Salvador. Nuestro Instituto Bíblico Su Historia Instituto Bíblico Pentecostés Llevó el nombre de Instituto Bíblico Pentecostés porque así se llamaba el Instituto Bíblico de San Francisco, California, en donde Rafael Williams se había formado como ministro y en donde había conocido a su esposa Joya en los inicios del siglo XX. En esta foto de 1932 se encontraban en Cuatepeque en el primer instituto bíblico. Aparece hermano Rafael Darby Williams sentado al lado izquierdo del grupo y Francisco Ramírez Arbizú a la derecha después de dos alumnos. Eran un total de 24 estudiantes. Aquí podemos ver a nuestros pioneros Pio Quinto Flores Ramón Bruno Agustín Chávez y Francisco Ramírez Arbizú En la pizarra del fondo se lee Instituto Bíblico El Salvador C.A. 1939 Primera promoción de estudiantes del Instituto Bíblico En la nueva sede de Templo Betel Santa Ana De pie, de izquierda a derecha Guillermo Paredes El pozo de Victoria Navas Fernando Monroy Tercero Y Lino Vargas El último Las estudiantes sentadas de izquierda a derecha son las hermanas Navas hijas de Sotero y Sabas Navas Victoria, Isabel y Virginia Ester Esta última murió poco después a sus escasos 21 años de edad en Honduras 1949 Noemí Luz Navas Primera secretaria del Instituto Bíblico Betel en Santa Ana Su primer salario fue de dos colones Es hija de los primeros Sotero y Sabas Navas y sobrina de María Rodríguez de Mebios Estudiantes del año 1947 en los que destacan el hermano José David Argueta y Salvador González pastor en la iglesia Jordán Las Viñas cerca de Candelaria de la Frontera iglesia que en 1941 había sido iniciada por iniciativa de hermana Bernarda Castillo madre de hermana Elba Lilian Castillo de Maya Esta era la imprenta de nuestro Instituto Bíblico la cual estaba en una oficina que posteriormente fue demolida y en donde ahora se ubica el coro de Templo Betel de Santa Ana Estudiantes de 1950 Nuestro hermano Cipriano Barrasa relata que el costo del Instituto Bíblico en este tiempo era de 10 colones de matrícula Esto significaba recibir educación alimentación, hospedaje, lavado y planchado de ropa La población estudiantil era de unos 70 alumnos Graduación del año 1953 Entre ellos podemos mencionar el hermano David Velázquez Hansel Martínez Ramón Grijalva Daniel Anaya y Baudilio Figueroa Además al hermano Juan Pedro Calderón Fuentes un estudiante guatemalteco y nuestro hermano José Fidel Amaya Hermana Carmen Mena Fuentes predicadora de nuestra corporación que en el mes de junio de 1956 posterior a la campaña evangelística que el misionero Richard Jeffrey había desarrollado en San Salvador por desacuerdo con nuestra SEAD tomó la decisión de separarse y formar a partir del mes de julio del mismo año la denominación hoy conocida como Príncipe de Paz murió 5 años después en marzo de 1961 tenía 55 años de edad Nuestros misioneros Los misioneros Melvin y Lloyd Aholler llegaron al país en marzo de 1936 en el barco MS Vancouver el cual al llegar al puerto de Acajutla encalló en un arrecifo En el viaje les acompañaban los misioneros Williams que regresaban de los Estados Unidos de su primer año de promoción y quienes les hospedaron en su casa Hermano Melvin fue director de nuestro instituto bíblico sustituyendo a Rafael Williams Posteriormente en 1908 desempeñó la Superintendencia General de las Asambleas de Dios en Nicaragua Loida de Hoyes a sus 102 años de edad fue visitada en Springfield, Estados Unidos el día miércoles 14 de abril de 2010 por nuestros hermanos Moisés Ramírez Evelyn Amaya de Mejía Karen Limbald Larson Maribel Amaya de Forti y Abiel Amaya Castillo Véase al fondo y sobre la pared la foto de nuestro hermano Melvin Hodges Los esposos Wilkie sirvieron como misioneros en el país desde 1942 a 1946 fueron quienes compraron el terreno en donde ahora es Templo Betel en San Miguel El pastor de la iglesia en ese momento era Concepción Alfaro quien como albañil que era colaboró junto a otros hermanos en la construcción del edificio Rafael Williams hizo los planos y dirigió la obra El misionero Erald Wilkie llevó a cabo la boda de los hermanos Rosa Hilda Campos y José Antonio Mejía Los misioneros Pablo y Malinda Finkenbinder llegaron a El Salvador en 1943 Los hermanos Arturo y Juanita Limbald llegaron a El Salvador en febrero de 1948 con sus tres hijos mayores Esteban, Stanley y Alan En Santa Ana nacieron Karen y Ricardo El hermano Arturo enseñó en el Instituto Bíblico trabajó con las escuelas dominicales en la distribución de literatura evangélica y viajó por todas partes de la república buscando lugares para fundar iglesias Hermano Arturo falleció en la mañana del 13 de enero de 2001 y su esposa Juanita el 8 de agosto de 2002 Nunca dejaron de hablar de El Salvador siempre se acordaban de sus hermanos y hermanas salvadoreños Misioneros Stuart David Sterling y su esposa Loida junto a sus hijos Becky David y los gemelos Susy y Samuel Felipe uno de los hijos de nuestros misioneros murió de malaria aquí en el país el día que cumplía tres años de edad Sus restos descansan en el cementerio Santa Isabel de Santa Ana cerca de la tumba de uno de nuestros fundadores Francisco Ramírez Arbizú La familia Stuart había venido a El Salvador en el año de 1948 El hermano David falleció el 3 de julio de 1971 solo dos meses después de haber terminado de construir el tabernáculo de las asambleas de Dios en San Salvador fue sepultado en nuestro país familia bueno hermano Juan su esposa Loida y sus hijos Roberto Ronaldo Steve y David llegaron a El Salvador en noviembre de 1961 tomando inmediatamente el pastorado del centro evangelístico el cual ya estaba construido iniciando con una congregación de cerca de 99 personas la hizo fructificar a una membresía de 3 mil personas aproximadamente y sumando toda la asistencia a las iglesias filiales alcanzó un total de 22 mil miembros porque los niños necesitan conocer a Jesús misionero Donald Triplet fundador de Castillo del Rey el cual es un ministerio generacional que recluta capacita y comisiona obreros pentecostales para alcanzar la ventana 414 la edad en la que la mayoría de personas aceptan a Cristo en la última cosecha de almas en las naciones nuestros ministerios concilio misionero femenil cristianas ministrando fielmente en el año de 1949 hermana Malinda de Finca en Binder fundó el concilio misionero femenil y se desempeñó como primera presidenta contando con el apoyo de la también misionera Loida de Stewart y Juanita de Limpar esta fotografía corresponde al año de 1965 en la celebración de la fiesta del estudiante que después se conoció como la fiesta misionera ocasión en la que se entrega un regalo a los pastores hermana Lilian de Maya es electa como primer presidenta nacional del concilio misionero femenil Escuela Dominical este ministerio inició sus primeros pasos cuando en 1928 los misioneros Jeoblá Henry Sevol vinieron al país para constatar lo que el fundador Ramírez Alvisú en 1927 había testificado y solicitado en la convención de pastores delegados de las asambleas de Dios de México y que como resultado recomendaron a las asambleas de Dios de Estados Unidos que enviaran misioneros para organizar las asambleas de Dios en El Salvador Embajadores de Cristo Cristo para todos y todos para Cristo En 1947 la Sociedad Juvenil de los Embajadores de Cristo se organizó a nivel nacional en la conferencia del siguiente año 1948 celebrada del 10 al 22 de febrero en Templo Betel Santa Ana se limitó la edad para pertenecer a este ministerio de los 14 a los 35 años Primer cine cristiano dentro de la Seada En octubre de 1962 por iniciativa de hermano Pablo Finkenbinder hermano Raúl Durón tercero de izquierda a derecha recibió la visita de Roberto Agano Menéndez y Jan Sadlow quien era cristiano cineasta de Hollywood y amigo de hermano Pablo con el objetivo de hacer cine cristiano evangelístico este equipo realizó cinco películas las cuales fueron muy exhibidas y vistas en las diferentes iglesias de las asambleas de Dios estas películas son Barrabás Mateo el hijo pródigo el leproso y la horca de Mardoqueo Nuestro Nuestro Inario Inspirado Nuestro Inario Inspirado empezó a recopilarse en 1931 y es una recolección de himnos que otras denominaciones han ocupado antes que Asambleas de Dios pero a la vez es un espacio en donde Dios ha inspirado a muchos de nuestros himnólogos nacionales y extranjeros para que puedan plasmar sobre él las hermosas melodías que el Espíritu Santo les ha dado Cuenta nuestro hermano Carlos López Jiménez miembro de Templo Betel Santa Ana que nuestro hermano Juan José Morán era aserrador en las faldas del volcán de Santa Ana en el cantón Flora María en cierta ocasión se encontraban aserrando un árbol junto con otro compañero de trabajo cuando de repente le dijo a su compañero que dejaran de aserrar porque quería escribir un himno que en ese momento estaba recibiendo del Espíritu Santo fue entonces que escribió el himno yo solo espero ese día cuando Cristo volverá los pastores Sara Armida Morán de Magaña y su esposo José Elías Magaña cuando hermano Elías murió en agosto de 1979 eran pastores en iglesia Nueva Jerusalén en Comecayo Santa Ana Hermana Sarita es una de nuestras signólogas que ha aportado a nuestro ignario inspirado hermosas alabanzas que ha recibido del Espíritu Santo entre ellas el 321 varón de dolores 341 o que dicha 347 las siete heridas 352 Cristo sufre por mí y 361 la cruz de Jesús Hermana Sarita también ha sido pionera del concilio misionero femenil en total ha compuesto más de 300 signos y al momento desempeña el cargo de presidenta de ese ministerio desde hace 27 años Gregorio Ágreda sobre Gregorio Ágreda se tienen pocos datos este reconocido ignólogo salvadoreño sumamente sensible al Espíritu Santo y cuyo talento musical bendijo poderosamente nuestras nacientes congregaciones nació en el año de 1895 y murió en el año de 1954 a los 59 años de edad sus restos descansan en el cementerio del Cantón Porvenir jurisdicción de Chalchuapa su aporte al himnario inspirado es de 40 himnos y muchos más que al morir quedaron escritos sin que nadie conociera la melodía Fraternidad de Varones Fundada en la Conferencia Anual de Pastores del 5 al 11 de enero de 1959 con el nombre de Vencedores por la Fe incluye a todos los creyentes varones de 35 años o más En la Conferencia Anual del 2 al 7 de enero de 1961 hermano Eladio Hernández fue designado director general posteriormente le sucedieron Alejandro Morán Julio César Rodríguez y Enrique Magaña fue en la Conferencia Anual de Pastores celebrada en el Templo Betel de Santa Ana del 4 al 19 de enero de 1965 que se cambió el nombre a Fraternidad de Varones esta fue la última conferencia anual que se celebró en Templo Betel de Santa Ana el siguiente año 1966 se celebró en la nueva sede de San Antonio Abad en San Salvador Nuestras Emisoras Radiales Nuestros Tríos Trío Bermudes Año 1965 Trío Cuerdas y Voces Cristianas Trío Palarines del Reino Porque nos interesamos servimos Misioneritas Este ministerio dedicado a la educación y formación cristiana de las niñas entre las edades de 7 a 18 años inició en los años 60 por la iniciativa de hermana Lloida de Stewart quien trajo la visión de los Estados Unidos En 1971 hermana Elena de Davenport se une al esfuerzo y luego otras hermanas nacionales también abrazan la visión y se integran al equipo de trabajo Exploradores Saludo 1 Preparados Desde 1962 este programa fue desarrollado originalmente por el reverendo Johnny Barnes Director de la Juventud del Norte de Texas El nombre original en inglés es Royal Rangers y desde los Estados Unidos se ha extendido a más de 73 países Al siguiente año de su inicio en Estados Unidos en 1963 en El Salvador en la Conferencia Anual de Pastores de Enero se acordó la instalación del Ministerio dentro de la SEAD Los primeros destacamentos establecidos fueron El IAM en Ciudad Arsa Templo Belén en Ataco y Primer Templo en Musulután Al momento 300 destacamentos están establecidos a nivel nacional Instituto de Superación Ministerial y Zoom Es el nivel de posgrado de licenciatura en Teología al cual pueden aspirar todos aquellos estudiantes que se hayan graduado de los institutos bíblicos en cualquier país de América Latina En abril de 1968 en San Salvador en El Salvador se celebra el segundo seminario y Zoom con 59 alumnos presentes El primer hermano graduado fue el Pastor Fidel Antonio Molina de El Salvador Nuestros Superintendentes Entre los Superintendentes tenemos a Rafael y Joya Williams del año 1930 a 1939 1944 a 1949 1950 y 1956 a 1956 a 1957 Thomas Evans 1940 a 1941 Eral Wilkie 1942 Melvin y Hoyes 1943-1950 a 1952 Francisco Ramírez Arbizú 1952 a 1956 José Gustavo Galdámez 1957 a 1968 Nuestro hermano José Fidel Amaya en 1968 a 1978 Abel de la Cruz Calderón 1978 a 1988 Julio César Pérez 1988 a 1996 Julio César Pérez Jeremías Bolaño Sanaya enero de 1996 a la fecha Pastores de Templo Betel Pastores de Templo Betel Pio Quinto Flores y su esposa Cristina Primero Pastores de Templo Betel enero de 1938 a 1942 a 1942 José Irene Granados y su esposa Graciela 1942 a 1942 a 1944 Pastor Matías Guzmán junto a la congregación de Santa Ana en los años 1944 a 1948 José Gustavo Galdámez Aguilar su hija Blanca Luz Galdámez Martínez quien posteriormente fue colaboradora nacional para la Escuela Dominical y su esposa Rosa Virginia Martínez de Galdámez Siendo pastor de Templo Betel Siendo pastor de Templo Betel celebró la ceremonia de bodas de los hermanos José Fidel Amaya y el Valilian Castillo el 16 de julio de 1950 Pastoreó Templo Betel entre los años de 1948 a 1955 Lino Vargas Morales 1956 a 1958 familia Amaya Castillo 1958 a 1964 hermano Fidel Blanca Maribel atrás de hermano Fidel Evelyn al centro Eli junto a Evelyn Misael delante de hermano Fidel y Aviel en los brazos de hermana Elba Lilian Abel de la Cruz Calderón y su esposa Cándida 1965 a 1969 Cornelio y Ana María Lemus 1970 a 1972 José Gabriel Morales y su esposa Esther en 1972 pocos meses Marcos Antonio Amaya 1972 a 1978 Juan Evaristo Martínez en 1978 familia Amaya Castillo de izquierda a derecha Blanca Maribel Blanca Maribel Beli Misael Abiel y Evelyn sentados hermanos José Fidel y Elba Lilian 30 años exactos 4 de noviembre de 1978 al 3 de noviembre de 2008 Los hermanos Fidel y Elba Lilian Amaya asumieron el pastorado de Templo Betel en condiciones bastante decadentes Templo Betel tenía 4 meses de no tener pastor hermano Fidel venía de renunciar a la vice superintendencia nacional y recibió la iglesia con cerca de 90 miembros las arcas sin dinero y las estructuras físicas en su mayoría detenidas con la ayuda de Dios en 30 años exactos la membresía creció a cerca de 2000 personas se establecieron 10 iglesias filiales que luego se entregaron a la CEAD 28 hermanos salieron al ministerio un misionero salió a África se restauró toda la infraestructura se estableció Betel TV y a internet y se construyó un nuevo instituto bíblico que ahora lleva su nombre solo podemos decir que Dios es fiel y que Él honra a los que le honran familia Amaya Vega José Fidel Lidia Marlene Aviel y Aviel hijo 3 de noviembre de 2008 a la fecha hermano Aviel fue pastor asociado de su padre por 15 años desde el 20 de marzo de 1994 hasta que hermano Fidel murió el 3 de noviembre de 2008 80 años después lo que inició el 18 de abril de 1930 con 8 pequeñas congregaciones y 84 hermanos y hermanas que asistieron a la primer conferencia anual en la ciudad de Huachapán ahora se ha convertido para la gloria de Dios en nuestra amada Seada con 1.674 iglesias establecidas 2.383 predicadores 17 ministerios 87 misioneros en 19 países del mundo 263.590 miembros 38 liceos cristianos en el país y en 20 países de América Latina una universidad 25 institutos bíblicos una emisora de radio la primer sede nacional de un cuarto de manzana de terreno en templo de Tel Santa Ana la segunda sede en San Antonio Abad con 3.5 manzanas y la actual en Cupinco Olocuilta con 18 manzanas seguiremos orando a nuestro Señor al igual que el profeta diciendo oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer Habacuc 3.2 Dios nos coronará Dios nos coronará después de la batalla nos coronará en aquella santación más allá más allá en aquella santación después de la batalla nos coronará en aquella santación la batalla nos coronará a la batalla